Felicitaciones. Gracias. Voy a jugar con Kasper Ruz. Revisé que tienes 4-0 a tu favor en partidos. ¿4? Sí, uno de la cual. ¿1, eh? Sí, uno de la cual también en Madrid. Sí, 4-0. ¿1, 2, 3? ¿1, 2, 3? El cuarto, no me acuerdo. Kisswell, eh... Madrid. Ah, sí. 4-0. Sí. ¿Cómo afrontar ese partido ante un jugador que tiene esa ventaja, pero así mismo que tiene un año bastante bueno ahora? ¿Qué ves que ustedes han ganado? O sea, ¿te podría complicar a ti? Considero que es un partido muy igualado, que los resultados anteriores no tienen mucho que decir. Eh... hemos jugado 4 veces, sí, pero en Madrid, por ejemplo, recuerdo que iba perdiendo muy fácil. Me estaba dando una lección de tenis y al final, pues, cosas, partidos de esos que giran. Así que considero que va a ser un partido muy, muy igualado. Le tengo muchísimo respeto. Lo conozco muy bien y espero hacerlo lo mejor posible. ¿Cómo has hecho para volver a reinventarte después de meses duros? Revolvemos cuando fuiste finalista en Monte Carlo, hubiste un ranking alto top 20 y después unas de ciertas situaciones fuera un final de ese mismo ranking y ahora para volver a ese lugar. Gracias. Bueno, la primera pregunta si es... Monteiro es un rival complicado. Cuando jugamos dos tours aún es más difícil, ¿no? He jugado un buen partido. He aguantado bien los momentos complicados. He ido de menos a más. Creo que he jugado mejor que el primer partido y contento con la victoria. sobre la segunda pregunta pues... Nada. Creo que llegar a la final de Monte Carlo estar en el número 17 del mundo acabar ese año 23 del mundo es algo inolvidable para mí. Quizás más de lo que esperaba hace unos años. y ahora pues estoy tratando de mucho hacer lo mejor que pueda después de un año y medio complicado al principio por problemas de salud y problemas de lesiones y ahora me encuentro perfectamente intentando hacerlo lo mejor posible. ¡Gracias!